Cuando vuelvo del trabajo Yo te noto preocupada Y has dedicado cariño Siempre me haces mala cara Y ya no encuentro que hacer Quiero saber la realidad Quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Yo te lo puedo explicar Pues si ahora quieres Amor en otro lugar Pues si ahora quieres Amor en otro lugar En eso que estás confundida Por esos celos, mi vida Ahora te has hecho una herida Cuando yo solo te amo Tantos momentos sentidos En tantos años vividos No son tan fácil dejarlos Vente de nuevo conmigo Quiero saber la realidad Quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Ya no supones Yo te lo puedo explicar Pues si ahora tienes Amor en otro lugar Pues si ahora tienes Amor en otro lugar Es que ahora tienes Amor en otro lugar Ya no estás en la ventana Ya no estás en la ventana Esperando mi llegada No, no, no Pues si ahora tienes Amor en otro lugar Ya no tengo tu mirada Y esos besos que me daban No, no, no Pues si ahora tienes Amor en otro lugar Pues si ahora tienes Amor en otro lugar Esos sendos impuntados Yo creo que de mí te aleja Pues si ahora tienes Pues si ahora tienes Amor en otro lugar Yo pienso llegar a casa Siempre con tu cara Ahora mi corazón Pues si ahora tienes Amor en otro lugar 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 Gracias.